Con este tema Con este tema Saludos Para todas las emisoras de Bolivia Seguimos adelante Yo quiero manzanas No quiero nublado No quiero casadas Yo quiero solteros No quiero casadas Yo quiero solteros Yo quiero solteros Con este tema Saludos Con mi pueblo querido Pilacota Fuerza Pilacoteños Así Así Zapateamos Zapateamos Fuerza Fuerza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video